Canto siempre contento Porque tengo la dicha Pues soy parte del cuervo De la esposa de Jesús Fui con pacto eterno Que a Adidas fui Prometí serle fiel Caminar en la luz Mientras que vivo aquí Nunca podré olvidar Cuando dije que sí Cuando yo recibí Sus leyes para mí Pues tú me derrotía Oraron por mi ser Para que Dios me guarde Mientras camino al cielo Donde yo viviré Nunca podré olvidar Cuando dije que sí Cuando yo recibí Sus leyes para mí Pues tú me derrotía Oraron por mi ser Para que Dios me guarde Mientras camino al cielo Donde yo viviré Donde yo viviré Con mi mano en la Biblia Hice yo mi promesa La iglesia La iglesia fue testigo Cuando me recibió Mi palabra santa Es mi regla de fe Práctica y disciplina Que gobierna Que gobierna mi vida Y mi consuelo aquí Nunca podré olvidar Cuando dije que sí Cuando dije que sí Cuando yo recibí Sus leyes para mí Pues tú me derrotía Oraron por mi ser Para que Dios me guarde Mientras camino al cielo Donde yo viviré Hice yo mi promesa Delante de ti En el momento, en el día Señor Cuando llegaste a mi vida Cuando acepté tu palabra Alumbraste mi vida Con tu palabra me amás